Hola, ¿qué tal? Soy Lorena, trabajo en la Receptoría de Quilmes y vengo acá desde hace más o menos 13 años. Mi nena tenía dos años. No puedo venir todos los años, pero trato de venir bastante seguido. Ahora tengo dos pequeños, una de 14, que es la que vení con mi primera hija, y el nene de 6. Y ambos, a pesar de que tienen diferentes edades, la pasan genial. El lugar es muy cómodo, el paisaje es muy lindo, la atención, la diversión que hay en el hotel. La verdad que es para venir a descansar, que es lo más importante que no es la vacación.